El Ministerio de Trabajo junto al Comité Local de Salud realiza seguimiento a diferentes entidades de la ciudad con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores. Hemos detectado que en las construcciones y en las obras que se realizan en puntos estratégicos de nuestra ciudad no se están cumpliendo al parecer con la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo. Estamos haciendo diligencias de prevención y en el día de hoy vamos a realizar unas diligencias de inspección minuciosa para verificar o no el cumplimiento de la normatividad. El Ministro de Trabajo asegura que se ha generado accidentalidad laboral y por este motivo se realizan estas visitas preventivas. El Ministerio del Trabajo y esta oficina es muy importante garantizarle la salud y en el trabajo a las personas que se encuentran allí. Por esta razón le invito a las empresas a que establezcan todo un sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo porque vamos a estar haciendo vigilancia y control al respecto. Es importante resaltar que las empresas desde ya deben tener en cuenta el decreto 1072 sobre las pautas necesarias para los riesgos y junto a él el sistema general de riesgos.